Ok, aquí va la lindo Hola a todos, tenemos un nuevo video para el canal Estamos con Dila, hola Hola Ah, y hay algo que les tengo que decir Otra vez porque Hola Hola Yo tengo que decir algo Ustedes Eh Ay no, no olvide que iba a decir Ah bueno Voy a grabar Me voy a quedar quietito Ok Ya desactiva absolutamente todo No nos atacan A esperar a que inicie la grabación Ah, me prefiero no Osea, es que no se tarda tanto Ay si Ahí está Tres Dos Hola Hola Siempre me confundo Ok, espera Voy a hacer que Troy Es Épico Hola 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 Ahora Que se Un objetivo Lo primero es activar La noche y el día Y se hace el día después De naves Le Hacen Hace 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 Ahora Ah, y tengo que decir algo Si yo voy a tener que hacer un Es publicarlo Nada que lo que tengo que hacer es mantener la equis tenga que hacer un de cosas, da igual ok yo voy a poder escuchar todo voy a verlo todo full h de errores entonces ahora lo que tengo que hacer es voy a poner la voz recarga agarra tus balas te digo la hkm pescó o bueno perdón es que yo tengo balas esta soleado soleado pero va a subir después va a estar en un lado y tormenta no, 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 no vete, vete, vete no, vete, vete no ok, me sacrificaré me sacrificaré me voy a sacrificar ok cuando yo llegue al minuto 10 ¿Qué es el video? Ustedes lo verán en el punto cero. ¡Oye! Tienes que tertubies, ¿ves? Pero cuando, más bien cuando queda un minuto, nada, una hora, va a durar tu video, ¿ves? ¡El señor de la pala! ¡Aaah! ¡Niño! ¡Zombie! ¡Aaah! ¡Tumba! ¡Toma que su humilde tumbas! ¡Toma que su humilde tumbas! ¡Por balas! Ok. En la mesa de herrería, ¿oro? Me voy a engordar tu hierro, así que te haría cinco. Pero son para mis palas, nueve por diecin. Voy a creciarte para vos, pero pequeño. Eh, bueno, no te confíes a vos. Pequeño. Continuamos. ¿Qué es eso? Creo que era tres. Ahora, vamos. Mira, tiene... Nada, nada, prefiero que sea con barrer y sin barrer. Y bueno, pues el barrer es el romper. A ver, me atrevo a que se quede mi disposición bien todo. Los de tu video. Recargando. Recargando. Ah, me golpeó. ¿Qué son estos? Osomi invisible. Osomi invisible. Osomi invisible, sí. Osomi... Todos son invisibles, también son rápidos. Ay, el ajo de acá viene. Ok. ¿Dónde está el zombi? Es difícil matarlo. ¿Estás? Te mato. Recarga. Mira, ¿quieres que lo queme? Sí. Recargando. Sí, pero este está como sin nada. Se van a morir quemados. Mira, como sucio. Están bien, pero están bien. Toma, se murió uno. Toma, se murieron. Ok. Tengo 40 de vida. Ya veo todos los errores que tienen. No me escuchan bien. Ya veo todos los errores que tienen. Los errores en red. Y veo que tu pantalla también tiene. En el fondo nada. No. Es que quería ver si había algo ahí. ¿Esto es música de horda? Es porque... ¿Escuchas una musica? No ¿Yo sí? Yo no ¿Eh? Cuando escuches una y si no la escuchas Me decís Ok ¿No se escucha nada? No se escucha nada Bueno, se escucha la musica de la horda A ver, vamos a probar con otro A ver, ¿Escuchas esto? Sí Ok, ¿Y por qué no escuchas la musica? Pues deberías escucharla ¿Quién que me hiciste? Él ya se murió, sabor Ok, él ya se murió ¿Escuchas? ¿Qué? No, 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 no Él ya se está muriendo A ver, voy a probar otra cosa Porque No A ver, a ver Y si no Y si no escuchas Vamos a tener que escuchar Músicas de Leford D2 Ok A ver, ¿Escuchas esto? ¿Teleford D2? Sí, ¿Escuchas? Las bacterias ¿Escuchas? ¿Escuchas? No 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 escuchas nada ¿Es horror? ¿Me puedes escuchar? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí Ok, perfecto. A ver, voy a probar una mu... ¡Ah! Cuando comienza. ¿Escuchas? Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, voy a... Voy a tener que buscar música. Los sueños de los zombies. Ok. Bueno, vamos a tener que continuar porque esto ya está durando 10 minutos y todavía decimos nada. Sí. ¡No hay hordas! ¡Qué extraño! Yo juraría que había hordas. A ver, voy a probar otra cosa. Backphones Levels. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ahí estás. Eh, no... A ver, estoy buscando la música de For The Lost. Pero ya me acuerdo que tenía... A ver... Espera, espera. Pocando músicas, pero... Ahí se fue mejor. Una al azar. Perdón, perdón, perdón. En serio, no, no, no. No veo nada. No veo... No veo que había música de teléfono de los... ¿Será que estaban en otro juego? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Que... Que? No se que, no se, no A ver, ponga la música que vos no... Puedo que no instaló, por eso Ya duró once minutos Ahí están los zombies Decarga, decarga no, decarga no Nooo Noooo No 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 no... Vea, 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 vea ¡Pero cation! Voy cargando No puedo Voy a cargar el carro No No Vale, sigo vivo Puedo disparar Seguido What the fu- Hay una pesadilla Una pesadilla Una pesadilla Si Una pesadilla No Fue de Tak Ok, entra De acá No 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 ¿Dónde estás? Estoy indo a probarlas Ehhh, bueno Ok, y ehhh, claro Cuando mi vídeo se la va a pintar Y va a usar los... Bueno, no sé Ehhhh Bueno, esreh Ah, my god, esto es ... ... ¡Santi Capucho! Espera, espera ¡La música está bien! ¡Santi Capucho! ¡Bien, recarrando! ¡Te voy a poner loca! ¡Yo voy a poner blanco y negro, por favor! ¡Santi Capucho! ¡Ok! ¡Voy cargando! fallo en nuclear la nube, pero no se como esta nublado 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 la carrera eso me sacas tu son mis invisibles ay mierda se, me puedo confundir sabes que estoy todo que estoy quieto yo veo blanco y negro, pero no me estoy muriendo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no que, esperaba un rato mas listo, esa voz se me que bueno mira que voz no que no era que iba a ver, mira la cosa oh my god, la voz se volvió ha ayudado que? te ayudé gracias te voy a dar eh eh, no se no se dile a mi discobre gitano que le gusta ver a tu hermanita en mi discobre gitano que le gusta ver a tu hermanita dile a mi discobre gitano que le gusta ver a tu hermanita eh eh bueno son tengo 10 de vida tengo 10 eso estoy levitando crees que te ayude? si ves blanco y negro? no quédate quieto ahí esta, ahí esta listo ven a tener su cuenta la mejor cura ok la mejor cura bueno hasta que este video de hoy creo que el estado es un de lo que es pre-wild oh para decidirnos de forma épica para decidirnos de forma épica como como los números que se bueno no, perdón cuando o no no o 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 no Ahí está listo. O sea, ahora vos entrasa. Ahora puedes terminar este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que se caigan. Y dale like, comparte. A mi canal de YouTube, Salvador Cornejo. Chao, hasta el video.